Yolanda Muñoz Cirilo, presidenta del DIF de Huehuetlán el Grande, está haciendo pasar un verdadero infierno a una madre soltera. María Josefina Rosa Ramírez niega rotundamente maltratar a sus niños y mucho menos permitir que abusaran sexualmente de ellos, versión que se ha encargado de difundir Muñoz Cirilo. Josefina asegura que fue engañada por Yolanda, quien le dijo que le daría un trabajo. Ella renunció donde se encontraba laborando y al regresar le había quitado a sus hijos. Yo me vine a trabajar martes, martes todavía vine y el miércoles le vine a decir a mi patrón, ¿sabes qué? Le digo, yo me voy a regresar a trabajar, le digo, ahí a la presidenta me va a dar trabajo. Josefina es madre soltera y tiene cuatro hijos que le fueron arrebatados el 28 de febrero pasado por Yolanda, solo por ser pobre. No niega que los dejara solos en la casa, pues al ser viuda debe salir a trabajar para llevarles el sustento. Seguro asegura que las autoridades pueden hacerle pruebas a los niños, pues no han sido violados. Yo no los prostituía, asegura. Si quieren hacerles pruebas, se las pueden hacer, pero mis hijos nunca fueron violados, nunca los prostituía, al contrario, yo trabajaba yo para darles de comer a mis hijos, para darles lo que yo pudiera darle a mis niños. Solicitó el apoyo de las autoridades estatales, pues asegura que Yolanda Muñoz ha tomado el caso de manera personal. Si en verdad la quieren ayudar a ella y a los niños, pide que le devuelvan a los pequeños y que le ofrezcan un trabajo en donde pueda estar más al pendiente de ellos. Que me apoyaran y que me entregaran a mis niños. Con lágrimas en los ojos, pidió que le entreguen a sus hijos y acusó que la presidenta del DIF de Huehuetlán, El Grande, como si de mascota se tratara, le pidió que le regalara a las tres niñas y que solo se quedara con el niño. Quizá todo lo que está haciendo Yolanda Muñoz sea una revancha porque Josefina se negó a regalarle a las tres niñas. Yo llegué lunes de trabajar a las tres de la tarde y yo la encontré bajando del carro y me dijo, Dice, no, si no quieres a tus niños, dame la regálame a las tres niñas y que se te quede el niño. Porque solo se los iba yo a regalar, no son animalitos para entregarlos. Dice, si no me los entregues, de todos modos te los va a quitar el DIF por ser mala madre. Digo, yo nunca les he pegado, nunca los he prostituido a mis hijos, al contrario, siempre he trabajado para mantener a mis niños. Yolanda Muñoz también ha difundido la mentira de que Josefina está embarazada y que se fue con su novio. Este y otros medios pudieron constatar que Josefina está viviendo en casa de las personas que le están dando trabajo y protección. Aseguró no estar huyendo de la justicia. Si no está en el pueblo es porque le han arrebatado a sus hijos, los cuales se encuentran en la casa de la niñez poblana. Es muy pobre y no cuenta con el dinero para pagar un abogado. De lo contrario, asegura que procedería legalmente contra Yolanda por las injusticias que está cometiendo. Por eso, pide la intervención profesional e imparcial de las autoridades estatales poblanas. Espero que quisiera que me los entregaran. Y es mucho que esté yo viviendo sin ellos. Yo nunca le falté al respeto a la presidenta para que me hiciera esto. Al contrario, siempre el buen respeto, saludar y adelante.